¿Te acuerdas que te conté de tantas protestas que recibo por la inseguridad? Pues, ¿qué crees que pasó esta semana? Recibiste más. Sobre todo de jóvenes, y dijeron bien claro, que solo apoyarán a quien le entre este problema. Hay que hacer que la seguridad sea la primera responsabilidad del gobierno y enfrentarla con valor y firmeza. Y sí se puede. En Tabasco mi primera tarea fue la seguridad y vencimos el crimen. Sé cómo hacerlo, y yo sí lo haré por México. Gracias.